Tomo Futbol Store Entrenador La selección portuguesa puede despojarse del brazalete de capitán de Cristiano Ronaldo. Según noticias de Sportbible, Fernando Santos se mostró molesto por el comportamiento de la megaestrella en el partido contra Corea del Sur. La selección de Portugal jugará un partido contra Suiza en el Lusail Stadium, el miércoles 7 de diciembre de 2022 en la mañana WIB. Si juega como titular en ese partido, según los informes Cristiano Ronaldo no se convertirá en capitán. La razón es que a Santos no le gustó la actuación de Ronaldo durante el partido contra Corea del Sur, que terminó con una derrota por 1-2, el viernes pasado 12 de febrero de 2022. En ese momento, Ronaldo fue reemplazado por Andrés Silva en el minuto 65. Mientras caminaba hacia el banquillo, Ronaldo se señaló la boca con el dedo, instruyendo a los jugadores de Corea del Sur que se callaran. Al parecer, esta acción hizo enojar mucho a Santos. Sin embargo, el entrenador de 68 años dijo que había resuelto los problemas de Ronaldo antes del partido contra Suiza. Ante la pregunta de quién ostentaba el brazalete de capitán en ese partido, Santos respondió con frialdad. He visto el vídeo, Ronaldo se calla. Sí, no me gusta, para nada. No me gusta, realmente no me gusta, pero desde entonces todo se resolvió respecto al asunto, dijo Santos citado de Sport Bible.